Hola, soy David Cresponeira y a continuación las principales noticias de Israel y el mundo judío el día de hoy, solamente en Enlace Judío. Es jueves 6 de julio. Un terrorista palestino asesinó a tiros a un soldado israelí cerca del asentamiento de Kedumim, en el norte de Judea y Samaria. La víctima mortal, identificada como Shilo Joseph Amir, de 22 años y originario de la localidad de Meraf, en el norte de Israel, fue declarado muerto en el lugar de los hechos. El agresor, identificado como Ahmed Yassin Raidan, logró huir, pero tras una persecución, fue eliminado por las tropas israelíes. Poco después, el grupo terrorista Hamas se atribuyó tanto este atentado como el de ayer en Tel Aviv, que dejó 7 heridos, y el ocurrido el pasado 20 de junio, cerca del asentamiento de Eli, en el que 4 israelíes fueron asesinados. Un misil antitanque fue disparado desde Líbano hacia el norte de Israel y explotó cerca de la localidad de Rayar, en la zona fronteriza de los Altos del Golán, sin que se registraran heridos. En respuesta, el ejército israelí atacó con artillería el punto desde donde fue disparado el misil antitanque. Los organizadores de las manifestaciones masivas contra la reforma judicial prometieron que la próxima semana las protestas se intensificarán, dijeron como nunca se ha visto. Este día, cientos se movilizaron y llevaron a cabo protestas frente a los domicilios de políticos del gobierno, incluidos los de los arquitectos de la reforma judicial, Yarif Levin y Simha Rotman. Benny Gantz, líder del partido Amahanea Mamlahti, hizo un llamado al gobierno de Benjamín Netanyahu a que detenga la reforma judicial y reanude las conversaciones con la oposición para tratar de llegar a un compromiso, a fin, dijo, de evitar el derramamiento de sangre. En respuesta, el partido Likud de Netanyahu acusó a la oposición de no buscar ningún acuerdo y de solo querer desperdiciar tiempo. Un tribunal de Jerusalén absolvió al elemento de la policía de Israel que en mayo de 2020 mató a tiros por error a un palestino autista en la ciudad vieja, luego de verse en una situación repentina que pensó era una amenaza directa para su integridad al confundir un teléfono que portaba con un arma de fuego. El jefe de la policía, Kobi Shabtai, celebró la decisión del tribunal, aunque la familia del fallecido, Yad Halak, lamentó el fallo como una injusticia. Y estas fueron las principales noticias de Israel y el mundo judío el día de hoy, solamente en Enlace Judío. Para más noticias, suscríbete a nuestro canal.